descubrieron y vamos a ver quién ganó en cada una de ellas así que aquí vamos gente empezamos por la primera que fue a peter con abraham mateo esta fue la verdad que bastante parejo aquí les bajar las escenas bastante parejo en todo momento hubieron golpes por parte de abraham mateo y golpes por parte de peter y no hubo mayor mayor locura no hubo una tira al piso no hubo nada así extraño como ven dan peter un poco más más despierto por así decirlo no sé por qué no sé por qué tiene esto tan subido y aquí lo pueden ver gente bastante normal esto fue el round 1 vamos a ver un poco el round 3 cuando ya están un poco cansados y ya intentando ver qué va a pasar y como ven se sueltan puñetazos uno contra el otro bastante normales no pasó gran cosa aquí lo empujó peter y bueno al final después por puntos pues se lo llevó vamos a ver quién se lo y bueno sí 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 y el ganador es ahí lo vemos en la cara a peter qué es chico sí con chistón 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 gracias me escucha a ver si un diablo dice Ahora, 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 ahora sí, te pido disculpas. ¡Es lo mismo! ¡Salud! ¡Déjame a los primeros 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 combate de la Llenada 3! ¡Con dos jueces a uno! A ver si al final lo dice o qué. O si lo dirá mañana. ¡Con dos jueces a uno! ¡Mateo! Bueno, ahora el Mateo. Tampoco fue un combate tan importante y tampoco fue una locura el combate. Estuvo bastante bien y vamos con el siguiente. El siguiente fue Rivers contra la Rivers. La chica española y la chica mexicana, las dos con el mismo nombre. Vamos a ver el round 1. Este combate sí fue muy frenético. Nunca pararon de darse puñetazos. Y fue todo el momento así. Así como lo pueden ver, así fue todo el round y los tres rounds. Se la pasaron dando sin parar, ni se defendían casi. Bueno, la chica española solo es quieta dando. Y la Rivers mexicana, pues sí se defiende. Se defiende y pega puñetazos. Y así es todo el momento, dándose y dándose sin parar. Yo no sé las chicas cómo tienen tanta resistencia, pero no paraban. No paraban de darse puñetazos. Aquí lo pueden ver. No sé cuántos golpes se habrán dado en total. Unos 40, 50. La verdad, una locura. Ese fue el round 1. Como lo pueden ver, una locura total. Vamos a ver el round 2. A ver cómo es. Pero ya les digo, es prácticamente igual una locura. Dándose, aquí lo pueden ver, golpes. Y la chica, la Rivers mexicana, una loca. Parecía que llevaba sin comer. Parecía un perro que llevaba sin comer tres días. Vean. Es que lanza puñetazos. Lanza y la española le pega y ella le da igual. Y sigue lanzando. Vean la chica. Para mí, este combate lo debería haber ganado la Mexicana. Muchos están diciendo que es Tongo. Pero, bueno, eso sí no lo sé. Pero la española también le pegó bastantes piñas. Las dos, hay que decir que bastante igualadas. Diría que un poco mejor la Rivers mexicana. Pero algunas veces le conectaba más la española. Como en este momento que le, ya le encajó unas 20 por lo menos. En general, bastante, bastante locas. Bastante, bastante activas. Mucha resistencia. Nunca se cansaron. Y pues bastante bien. Al final, pues sería por puntos. Y vamos a ver quién ganó. Aquí tenemos la Mexicana. Y a la derecha la Española. Vamos. Hola. Tenemos ganadoras. Si no lo voy diciendo yo, Jaime, no te preocupes. A ver qué parece que siempre tienen problemas cuando dicen los ganadores. Jueces. Dividido otra vez. A uno. A ver si lo dice. Esquina azul, Marina Rivers. Y al final ganó la Rivers. Bueno. Otro bastante importante. Luzu contra Fernanfloo. Bueno. El que no conozca a Fernanfloo. El que no conozca a Luzu. A Willyrex. A Vegetta. A todos estos. Vive debajo de una piedra. Este combate también. No sabía. No sabía que era Fernanfloo tan alto. Y ayer cuando dijeron un 87. Dije. Pues si es alto. Y este también es un poco más o menos igualado. Fernanfloo. Tiene unos brazos muy largos. Entonces podía llegar muy lejos. Y se nota que tuvo un poco de... Un poco más de ventaja. Y evidentemente pues le podía encajar algunas un poco más lejos que Luzu no alcanzaba. Pero Luzu también se pegó bastantes buenas. Este estuvo bastante igualado gente. Este es el RAM 1. Como podemos ver. Voy a dejarles un poco el audio por aquí. Incluso le puede haber llegado a agarre del hígado. Porque desde ese momento Luzu no está haciendo nada. Eso no es un golpe bajo. Es decir, es para explicar un poco el golpe bajo. Es para utilizar ese antirreglamentario debajo de la distrilla. El golpe a la línea de flotación. Y eso está juzgando el hígado. Conferrado con Ferdinio. Ferdinio un loco total también. Se nota que pega con rabia. Vean, vean, vean. Vean eso. Pero como Luzu también se defiende. Al final estuvo bastante igualado como les digo. Vean, aquí le pego una. ¿Están riendo? Desde esta distancia ya le alcanza a pegar. Y vean, la esquiva y le da. Como les digo, estuvo bastante igualado. Vamos a ver un poco el round 3. Y bueno, ya se nota que están muy cansados. Un poco más cansado Fernanfloo. Ya simplemente se va para atrás en este momento. Luzu sí lo persigue. Vean, están muy cansados. Ya se les nota el cansancio. Lo que me da gracia es que justo al final del round 3. A los dos. Dije. Los dos dijeron. Vamos a tumbarlo ya. Si no lo voy a tumbar en 3 rounds. Al final, los últimos 10 segundos. Lo voy a hacer. Y se volvieron locos. Van a verlos. Les voy a dar el audio. A ver en qué momento fue. Porque ya no sé. Uf, vean los golpes que le daba Fernanfloo. Uf, no. Es que se dieron muy duro. Pero muy parejo se dieron también. Vean, este fue el final. Aquí, ven, ya muy cansado. Ya esos golpes que lanza Luzu son un asco. Y vean, aquí se aloca Luzu. Y Fernanfloo en el último segundo se pone súper loco. Y lo persigue y todo. Y creo que le da hasta uno después de la campana. Vean, aquí ya. Vean, vean la campana aquí. 3, 2, 1. Ya, esto ya se acabó. Y ven Fernanfloo sigue dándole. Muy locos. El último, la última energía. Estuvo muy bueno este combate. Uno de los mejores. Y veredicto. A ver que lo puedan ver. Por dos jueces. A uno, el ganador del tercer combate de la velada del año 3 es... Y el ganador es la esquina... Ah. Esta tienda de souvenirs en la plaza de San Pedro. Ese iba y sí es que no lo puedo creer. Es una de las mejores estrategias de e-commerce. Justo antes te ponía una... ¡Y la roja, Fernanfloo! Ahí se le lleva Fernan. Fernan el carajo. Escriban en los comentarios si creci... Ah, aquí está el hermano. Si crecieron con Fernan. Yo... Tengo que decir algo. El primer youtuber que conocí en mi vida fue Fernanfloo. Y fue viendo un video de esos de Happy Wheels. Ese fue el primer video en YouTube que yo vi de un youtuber. El primer youtuber que conocí. Yo ni usaba YouTube. Y ese fue el primero. Y... Gracias a él me pegué a YouTube. A ver youtubers, a ver cosas así. Y qué locura. Bueno, siguiente. Vamos a poner pausa de esto. Y siguiente. Es el lado contra Micho. Vale, gente. Vamos a ver el round 1. A ver si... Ven, aquí está. Micho. Aquí y Shelao. Micho, tengo entendido que es muy fuerte. Y que... Lo han apuñalado. Y que es un loco total. Y vean lo que pasa en este momento. Eso. Ahí ya se acabó, gente. Perdió Micho. Por lesión. A los 20 segundos del round 1. Se lesiona. No sé exactamente qué le pasó. Fue precisamente en este momento. En este golpe es cuando se lesiona. Vean. Justo en este golpe. Ahí está. Se le sale el hombro. Y... Bueno. Seguramente le pasó algo grave en el hombro. Porque para que diga. No, me rindo. Y ya no se pudo levantar, gente. Ya no levantó cabeza. Veamos otra vez el golpe. Aquí ya quedó. El golpe también fue un poco extraño. Fue tirándose un poco para atrás. Entonces no sé si se le desencajó un poco el hombro. O se jodió algo más. Pero el caso es que el hombro quedó destrozado. Y no pudo continuar con la pelea. Entonces, tristemente... Ganó... Ganó Chelao. Bueno, no tristemente, pero... Si hubieran peleado al menos. Hubiera sido muy buena esta pelea. También era muy importante. Y Ibai les dijo que estaban cordialmente invitados de una vez para la velada en el año 4. Para que hicieran una pelea en condiciones. Y ganó... Ganó Chelao. No contento de esto. Vean, aquí es cuando lo premian. Y la verdad no está feliz. Ganar de esta manera, la verdad que a nadie le gusta. Ganar una competición de culturismo. Porque tu... Tu competidor, tu rival... Tiene una mierda de físico. Y no... No está ni definido ni nada. Pues es muy triste. Vamos con la tercera. Que fue Mayichi contra la elegida. ¿Y quién era la elegida? Pues de Rivers. La Rivers mexicana. Ella... Le insistió mucho a Ibai para que pelearan. Y le dijo que... Ibai le dijo que podía pasar si... Si se enfrentaba dos veces. Que podría ser peligroso. Sin embargo, a Rivers le dio igual. Dijo que quería entonces descansar. El doctor también le dijo que descansara mínimo dos horas. Aquí ya había descansado tres horas. Igual, así descanse dos, tres, cuatro horas. Es el mismo día. Y está bastante cansada. Y vemos que también se volvió loca con el enfrentamiento de la otra. Entonces, pues... Más cansada todavía estar. Sin embargo... Eso no fue un problema para Rivers. Y se recuperó muy bien. De hecho, estaba muy bien. Como la pueden ver. Es exactamente igual que en el primer combate. Muy loca. Muy animada. Con mucha energía. No paraba. Por más que le soltaban piñas en la cabeza. Ella seguía dándole. Vean, no paraba. Mucha energía. Siempre teniendo tras las cuerdas a su oponente. A Magici. Todo el rato la estaba persiguiendo. Y lo que pasó es que Magici, al parecer, no estaba tan enérgica. Porque la otra chica, la Rivers, la Rivers española. Sí, también estaba igual de enérgica que la mexicana. Pero, en este caso, Magici no estaba tan enérgica. Y... Rivers, sí. Y, como vemos, una loca total. Muy enérgica. No sé cómo hace para tener tanta energía y no cansarse. Si fuera yo, yo consultar. Yo una vez hice algo así. Tú, a los dos minutos, ya no aguantas más. Ya estás deshidratado. Ya te duele todo. Como si hubieras hecho una full body de tres horas. Y esta chica, veanla. Es que es una loca total. Es la de amarillo. Y es que no para. Este es el round 3. Más o menos en la mitad. Y vean. Esquiva, da golpes. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Magici cada rato retrocediendo. No, gente. Fue una... Se la llevó de calle. Vamos a ver un poco más hacia el final. Los últimos 20 segundos vamos a ver. River se ve un poco más cansada. Pero es que igual sigue enérgica al máximo. Vean, le golpean y ya sigue lanzando. No, gente. Es una locura. Y vemos... Vean los golpes de Magici. Es que ya son ultra lentos. Veanlos. Mientras que los de River sí son súper duros. No, gente. Se lo llevó, la verdad, de calle. Esto nadie tenía dudas. Rivers repitió. Y la verdad que esta vez hizo un muy buen papel. Ah, de nuevo Ibai. Nah. Ibai, esto es caer muy bajo. Decisión de todos, gente. O sea, los tres jueces dijeron que había ganado esta chica. Estaba claro, gente. La reventó, estaba claro. En todo momento la tenía tras las cuerdas dándole 30 puños en un minuto. Así que este estuvo muy bueno también. Pero ya se sabía. Bueno, último. Germán Garmendia versus Coscu. Vamos a ver. Este también lo está esperando mucha gente. La verdad yo iba por Germán Garmendia. Yo crecí también con él. Lo conocí un poco después de Fernan Plou. Pero igual lo conocí cuando estaba en esa época. Así que iba por Germán. A Coscu la verdad no lo conozco mucho. Iba por Germán. Vamos a ver qué pasó. Vamos con el round 1. Germán, el de amarillo. Germán empezó muy loco. O sea, era impresionante. Yo cuando lo vi dije, dije ese Germán parece que se hubiera tomado tres pre-entrenos. Vean, Germán es el de amarillo y vean cómo empieza. Hasta aplaude. Hasta aplaude el solo. En este momento, vean. Vean, aplaude y le hace con la cabeza. Estaba muy loco, gente. Y evidentemente lo tenía atrás las cuerdas, vean. Coscu no le daba ni una. Lo tenía atrás las cuerdas, pero por su locura. Vean, no, no, gente, lo tenía. Germán. Aquí ya han pasado 40 segundos del primer round. Y ya lo tenía destrozado. Ya todo el mundo decía, no, Germán es una bestia. Es una reverse. Y Coscu no va a tener nada que hacer. Todo el mundo pensaba eso. Y como vemos, ya está cansado. Ya se mueve el cuerpo para respirar. Y bueno, aquí ya no está tan loco, pero igual le está dando muchísimo. La verdad, Germán, una bestia total. Lo tenía, le está dando súper duro dentro. Vamos a ver esta pelea completa. Porque igual no duró mucho. Ya van a ver por qué. Vean qué locura. Este era un loco total, gente. Como dicen los comentaristas, lo está reventando. Es que no lo tenía fatal. Aquí ya Ocuscu se volvió un poco loco también. Ya se cansó de tanto. Y casi lo tira aquí. Germán casi lo tira. Aquí casi lo tira, vean. No sé qué le pasó ese día, pero estaba muy emocionado. Y aquí ya Germán no sé qué le pasa. Ya está un poco cansado. No se está defendiendo mucho. Creo que se... Está un poco confiado porque ya lo tenía atrás las rejas. Y aquí ya le dio, le da tres seguidos y se cae Germán. No, qué triste. Este momento fue muy triste, gente. Vean aquí, como no se está defendiendo. Le agarró una y la segunda y ya le dio durísimo. Ojo, hay que decir que tampoco se lo dio muy bien. Se lo dio un poco atrás. Un poco tipo en la oreja. Y ya tres golpes así durísimos. Se dejan KO. Bueno, gente. Un poco de estancia y tal. Va pasando el tiempo del round 1. Aquí lo pueden ver. 30 segundos. Germán está descansando. Esto le pasa por no defenderse, gente. Se confió demasiado. Y al final, en la primera que le enganchó, ya sabíamos que iba mal Germán. La primera ya fue muy fuerte desde muy cerca. Vuelven, faltando 30 segundos. Y aquí ya no sé qué le pasa a Germán. Ya quedó, no sé si decepcionado de haberse caído. Pero vemos que ya no se mantiene en pie. Ya esto fue en decaída, gente. Germán aquí no sé qué le pasó. No sé si el golpe también le afectó un poco. Pero ya no golpea. Ya no es la bestia que habíamos conocido. Round 2, gente. Y aquí más de lo mismo. Ven, Germán se está cayendo. No, gente. Vean a Germán. Se está cayendo aquí. Y ya Coscu, ya aprovechando eso, está loco también. Coscu está loco. Aprovechando que Germán está un poco como oído. No está tan bien Germán. Y aquí, ven, lo intenta Germán. Pero no sé qué le pasó. No sé si el golpe fue tan duro. Pero los tres esos que le dio que lo dejó un poco como mareado. Al parecer, vean, aquí le está dando súper duro. No para Coscu de darle hasta que ya viene el juez aquí. El árbitro. No, gente. Aquí Germán ya fue en decaída. Coscu ya lo tenía. Coscu ya se volvió loco. Germán ya estaba un poco más cansado. Ya un poco también triste de lo que ha pasado. Así que no pelea con tanto entusiasmo. Aunque igual lo intentaba. Él no se rendía. Y aquí vamos a ver qué pasa. Le engancha uno, dos, tres. Y como vemos ya está quieto. Se quiere caer. Aquí ya dijeron ganador Coscu por cabo técnico. Y esto fue lo que pasó, gente. Un poco triste, la verdad, de lo que pasó con Germán. Me hubiera gustado que ganara Germán. Yo iba por Germán Germendi aquí. Y ganó Coscu. Aquí, la verdad, no me parece mala. Aquí esta también iba por Micho. Pero me da igual. Luz o Fernanfloo. La verdad que iba por Fernanfloo. Y ganó Fernanfloo. Rivers versus la Rivers. Me da un poco igual. La verdad, ni la es conocida. Ampeter versus Abraham Mateo. Me quedó un poco mejor Ampeter. Porque lo conozco más. Pero, pues no se pudo. Y aquí, gente. Esto sí me dolió. Pero bueno, gente. Esto fue todo. Esta fue la velada del año 3. Y todos los combates de la velada del año 3. Abajo está mi Instagram en la descripción. Si quieren participar en un sorteo de 100 euros. En la descripción está un link a la tienda Prozis. Y ahí podrás hacer una compra. Hay muchos productos. Hay muchos regalos con mi código Brando. Y si te metes desde el link. Y con el código Brando. Estarás participando en un sorteo de 100 euros. Así que. Eso sería todo. Suscríbanse. Like. Y. Un saludo, gente. Suscríbanse si quieren que yo participe en la velada del año 4. Un saludo. ¡Suscríbanse si quieren que yo participe en la velada del año 4. ¡Suscríbanse si quieren que yo participe en la velada del año 4. ¡Suscríbanse si quieren que yo participe en la velada del año 4. ¡Suscríbanse si quieren que yo participe en la velada del año 4. ¡Suscríbanse si quieren que yo participe en la velada del año 4. ¡Suscríbanse si quieren que yo participe en la velada del año 4.